Entonces, quiero darle la bienvenida a todos. Aquí tenemos de regreso al doctor Francisco Moreno Sánchez. Me da mucho gusto saludarte, Paco. Bueno, igualmente, Carol, mil gracias porque hemos ido de la mano en esta pandemia. Ya son varias pláticas y me siento muy honrado de que me entrevistes porque además lo haces muy bien, lo llevas muy bien y me gusta mucho la dinámica de estas pequeñas charlas que ayudan un poquito a conocer más de esta enfermedad tan complicada. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Francisco Moreno Sánchez, que además ya eres la referencia en México del coronavirus. Todo el mundo quiere escuchar de ti lo más nuevo, lo que está sucediendo. Él lleva toda la respuesta de COVID en el hospital ABC, en el centro médico ABC. Y eres médico internista, jefe de medicina interna del hospital. Bienvenido. Me encantaría que platiquemos, esta es nuestra quinta entrevista y me encantaría que nos digas dónde estamos. Ayer hubo una noticia extraordinaria de parte de Oxford del resultado de Recovery, de su prueba clínica Recovery, donde sacaron la dexametasona como un tratamiento. Pero hay muchos más en camino. Nos puedes platicar un poco por qué la dexametasona solamente en pacientes hospitalizados y qué viene en camino y qué tenemos, con qué estás trabajando. Mira, si quieres, te muestro un poquito un resumen que hice en cuanto a los medicamentos y los estudios clínicos. Creo que es útil que entendamos varias cosas en cuanto a no todo mundo tiene que recibir medicina si tienes COVID. Muchos son asintomáticos, muchos tienen síntomas leves. Y entonces, la primera lámina, la que quería mostrarte, esa precisamente, así es, entender que va a haber un número grande de casos asintomáticos. Y también va a haber un número importante de personas que tienen síntomas, pero síntomas no severos. Entonces, me preocupa un poco que, por ejemplo, cuando salen estas noticias, la gente que tiene síntomas, por ejemplo, que tiene fiebre o que tiene tos, empiecen a tomar medicamentos que son únicamente indicados para gente que tiene la enfermedad severa. En el cuadro siguiente que te puse es un poquito lo que realmente pasa con esta enfermedad. Hay una fase viral, hay una fase inflamatoria y hay una fase en la parte inflamatoria en donde empieza a haber problemas de coágulos. Entonces, tomar medicinas que están destinadas para un proceso inflamatorio, cuando apenas acaba de ser diagnosticado por COVID, puede resultar contraproducente. La dexametasona es un medicamento muy bueno, es un medicamento barato. Ahorita les voy a mostrar un poquito de los resultados, pero si tú empiezas a utilizar la dexametasona muy temprano y no tienes la necesidad de usarlo porque tu oxigenación está bien, lo que puede hacer es que tú prolongues esa expresión viral por más tiempo. Eso se ha visto que sucede en pacientes que toman corticoesteroides por otra razón, duran más tiempo eliminando el virus. Entonces, el usar medicamentos tiene su indicación precisa. Hay muchos pacientes que no entienden que tú les dices, lo único que tienes que tomar es paracetamol, pero ¿por qué si me duele el cuerpo? Pues porque el paracetamol es para eso. No, pero si yo quiero algo más fuerte, no hay medicamentos, digamos, perfectos para esta enfermedad. Todos los medicamentos tienen efectos colaterales y entonces sus indicaciones deben de ser muy precisas. Hay un gran uso de antibióticos para esta enfermedad que tiene un origen viral. Si acaso vamos a hablar de uno de los antibióticos que se puede utilizar en esta enfermedad y por qué, pero se ven recetas en donde utilizan levofloxacina, cefixima, cefalosporinas, mucha clase de antibióticos que no tienen una indicación real. A ver, entonces Paco, entendiendo lo que nos estás diciendo es, ¿podemos hablar de tres etapas COVID? ¿Podemos hablar de los asintomáticos que obviamente no requieren ningún tipo de tratamiento? ¿Podemos hablar de quien está en casa con la oxigenación arriba de 90 y aunque se siente mal con algunos síntomas, no nos requiere hospitalización? ¿Ellos a qué les das? ¿Qué deben de tomar los que están en casa? Mira, si tú no eres persona de riesgo, si tú no tienes obesidad, si no tienes mayor edad, si no eres diabético, cardiópata o neumópata, la mayor parte de esos pacientes lo único que van a necesitar es paracetamol. Es decir, quitar los síntomas. Recordemos que es una infección viral. A la mayor parte de los virus no sirven los antibióticos. Ahora, si eres una persona que tiene factores de riesgo, sí puedes recibir algún tipo de antiviral. Se han utilizado, y ahorita los vamos a mencionar algunos, ivermectina, hidroxicloroquina, clorquina. Pero tienes que estar vigilado por un médico. ¿Por qué? Porque todos estos medicamentos tienen efectos colaterales. Entonces, llama la atención de que el paciente que resulta con COVID ya quiere un medicamento, forzosamente. Porque siente que si no recibe un medicamento, no está protegido. Y la mejor protección es su sistema inmune. Si eres mujer, si eres delgada, si estás joven, si has hecho ejercicio, no necesitas tomar absolutamente nada. La mayor parte de nosotros vamos a pasar la enfermedad, a lo mejor, con paracetamol y nada más. Eso es excelente. Y ahora hablemos de los pacientes que están en el hospital, porque ya existen dos, tres tratamientos, hablando de los anticuerpos monoclonales, ahora la dexametasona, el remdisivir, incluso el tratamiento de plasma. Entonces, ya se empieza a ver un poco de luz para los pacientes hospitalizados. Así es. En la lámina siguiente que te quería presentar acerca de los tratamientos. Puse dos columnas. Esta primera, bueno, esta primera lámina son los antivirales que se han utilizado para pacientes que tienen COVID. Evidentemente, el único que ha sido diseñado específicamente para los coronavirus, porque la creación del remdisivir fue más en relación al SARS-1 y al MERS. Y después sí le dieron una proyección como un medicamento que podría ser usado en el ébola, pero ha sido un medicamento que prácticamente se aprobó por el COVID. Es decir, la FDA no lo tenía aprobado hasta mayo, mediados de mayo, porque era un medicamento que seguía en experimentación. Y si ves los resultados de tres grandes estudios, es una disminución de mortalidad del 12% a 7%. O sea, eso creó un poquito de que, híjole, pues estamos disminuyendo nada más un 5% la mortalidad. Luego también hubo otro estudio que mostraba que si cinco días o diez días, y que a lo mejor no había mucha diferencia, es un medicamento que nada más se puede administrar por la vena. Entonces tienes que estar en el hospital. Y además de todo, hubo un estudio en China con 236 pacientes en los que no se mostró beneficio. Por eso tardó tanto la FDA en aprobar el Remdesivir. Si es un medicamento útil, sí tiene beneficio, pero tampoco, como podemos ver, es la panacea. Después te pongo la hidroxicloroquina y la cloroquina, porque ha sido, pues yo diría que es el medicamento de Trump, ¿no? Trump dijo, ya tenemos hidroxicloroquina, ya no se preocupen, yo la tomo, y bueno, hubo un estudio muy importante a través del cual empezó la gente a pensar que este era el remedio, ¿no? Es un estudio francés, específicamente de Marsella, pero es un estudio que nada más demuestra la experiencia en pacientes que se los dan y ven cómo les va. Si tú piensas que el 80% de las personas que tienen COVID van a reaccionar bien, independientemente de si toman agua de limón o si toman acitromicina más hidroxicloroquina, luego es difícil saber qué tanto beneficio estás teniendo por ese medicamento o es únicamente que tu cuerpo, tu sistema inmune, se está defendiendo y te está logrando curar. Ahora, ¿por qué ha habido tanta controversia con estos medicamentos? Porque la hidroxicloroquina, y sobre todo en las dosis recomendadas, es arritmogénico, genera arritmias. Y en la Clínica Mayo hubo el reporte de personas que murieron por tomar hidroxicloroquina porque tuvieron arritmias, tenían un problema de corazón. Si tú tienes un problema cardíaco, checa muy bien si vas a tomar hidroxicloroquina porque tienes que estar monitorizado, no vayas a tener un problema por una arritmia, y no sea el COVID, sino sea el medicamento que aparentemente ibas a usar para el COVID, lo que te genera mortalidad. Incluso después de eso, apareció este estudio en Lancet en donde dijeron, es más, no es solamente no útil, sino estás contraindicado. Ya ahorita Lancet echó para atrás porque los números parecía que estaban asociados a dosis muy altas. Yo diría que la hidroxicloroquina y la cloroquina son una de las armas que puedes utilizar para pacientes, pero siempre monitorizados de que no van a tener un problema cardíaco porque una arritmia puede ser letal. Y aquí está también el antibiótico que yo te decía, que es la citromicina. Ahora, no es cualquier antibiótico. Pero, curiosamente, este medicamento, que es un macrólido, vieron que tenía actividad contra influenza. Ah, es decir, tiene cierto efecto antiviral. No se sabe qué tanto efecto puede tener con el coronavirus. Pero esto luego hace que, oiga, mejor denme otro antibiótico porque ya tomé la citromicina. No, no, a ver, no es un problema bacteriano. Puede haber infecciones bacterianas, sí, pero es como una complicación muy tardía. De un inicio, la combinación de hidroxicloroquina con la citromicina fue lo que en este estudio de Marsella hizo que todo el mundo se pusiera feliz, ya tenemos la cura y realmente tiene un beneficio, pero no es un beneficio del 100%. Luego está el medicamento que se utilizaba para VIH y también ha generado cierta confusión porque ahora dicen, ah, los que toman antirretrovirales no les pasa nada. No, este es un antirretroviral muy específico que sí ha tenido actividad contra el virus del COVID. Estás hablando del lopinavir y del ritonavir. Sí, todo el mundo lo conoce como caletra, es lopinavir y ritonavir. Pero también hay dos estudios en donde uno, que estuvo publicado en el New England Journal of Medicine, que es de las mejores revistas médicas del mundo, en donde trataron 199 pacientes y vieron que no había mayor beneficio. Se comentó que se utilizaba en forma tardía, luego hicieron un análisis y vieron que no, que también en forma temprana tampoco tiene mayor beneficio. Lo que quedó claro con el lopinrito es que no lo puedes usar solo. Tienes que usarlo en combinación con algo y hay otro estudio de 127 pacientes que lo combinan en forma temprana con ribavirina, otro antiviral y beta interferón, que es como un estimulante del sistema inmune, en donde sí tuvieron beneficio. También han utilizado seltamivir, que se utiliza para influenza. ¿Por qué? Porque en China al principio tuvo éxito, pero ¿qué se nos olvida de China? En China ocurrió la epidemia en diciembre y en enero, y en diciembre y en enero estaba circulando la influenza. Entonces había pacientes que tenían la coinfección de COVID e influenza, y al tratar con los seltamivir, quitabas la influenza, pero no el COVID. Pero a esos pacientes les iba mejor que si no les dabas o seltamivir porque tenían la coinfección y se morían. Realmente no hay beneficio de los seltamivir para el COVID. Y hay mucha gente que sigue dando o seltamivir para tratar pacientes con COVID. Y hay un par de medicamentos con los que tenemos menos resultados clínicos, que han sido más estudios in vitro. Uno lo tenemos en México, lo vamos a tener, se llama Fabipiravir. Este medicamento se ha usado principalmente en Asia, hay un par de estudios que tienen buenos resultados, y la ivermectina, que ha sido probablemente el medicamento que más se ha utilizado en América Latina. La ivermectina es un medicamento que se utilizaba para piojos, para escabiasis. Entonces es curioso, es un antiparasitario, también se ha utilizado para la larva migra, no escutánea, pero en un estudio australiano demostró que tenía actividad in vitro. Ahora, ¿qué sucede? Que es un medicamento disponible en muchos países, no es un medicamento caro, y entonces, por ejemplo, hay un estudio peruano en donde lo utilizaron mucho en pacientes con factores de riesgo que no estaban en el hospital y que tenía cierto beneficio, entonces se ha empezado a utilizar. Pero estos estudios, estos medicamentos no han tenido un estudio controlado, solamente remdesivir y ha sido poco el beneficio. Por eso lo de ayer, de la dexametasona, tuvo tanto auge, porque ya es un estudio controlado, ya es un estudio en donde se pusieron pacientes que recibían dexametasona y pacientes que no recibían dexametasona, en donde los pacientes que lo recibían no sabían que estaban recibiendo si dexa o no, y el médico que lo estaba dando no sabía si le estaba dando dexa o no. Se abre el estudio y ves que sí, dexametasona está funcionando mejor. Entonces, en la siguiente te puse los medicamentos que tienen una acción más antiinflamatoria. Como te comentaba, los otros son para la fase viral. Ahora, es muy difícil la línea entre donde ya dejas de tener actividad viral y es pura inflamación. La inflamación empieza a producir el virus desde un inicio. Entonces, estos medicamentos están utilizando o este procedimiento que es el plasma compareciente para disminuir la inflamación y da la impresión cada vez más de que mientras más temprano utilizas los antiinflamatorios, evitas llegar a una etapa más avanzada. Porque lo que complica toda la enfermedad es realmente esa inflamación generada por el mismo cuerpo. Y no sabes en qué momento está ocurriendo la inflamación. Entonces, al principio parecía que estos medicamentos hayas que dejarlos ya que el paciente estuviera no evolucionando bien y ahora hemos visto que no. Uno es el tocilizumab que ha sido un medicamento de mucha controversia por muchas situaciones, pero es un medicamento que ha dado mucho éxito y la tabla que te pongo ahí es de tocilizumab porque la gente dijo es que no es un medicamento que tenga ningún estudio que muestre beneficio. En esta tabla, si tú ves, compara primero los pacientes que recibieron tocilizumab, cuántos de ellos evolucionaron o llegaron a la unidad de cuidados intermedios, eso es ICU. Y si comparas en donde recibieron ahí tocilizumab con la otra en donde no recibieron tocilizumab, ves la diferencia. Fue muy importante. De los que recibieron en donde no se ve ningún paciente que recibió tocilizumab requirió ventilación mecánica y en cambio en el otro grupo que no recibió hubo un número importante. Igual con la mortalidad que es la columna negra en donde esos recibieron tocilizumab y en el otro grupo es el grupo en donde no recibieron tocilizumab. Entonces, en las tres comparativas este medicamento mostró beneficio. El problema de tocilizumab es un medicamento caro, es un biológico, de ahí que la noticia de ayer de la dexametasona que la pongo abajo pues es una noticia muy buena porque es un medicamento que es accesible, que es barato, que ya conocemos los efectos colaterales que tiene, entonces es más fácil manejarlo. E igual se están utilizando para cuando el paciente empieza a tener inflamación, que no evolucione esa inflamación a un daño en el transporte de oxígeno y que el paciente empiece a desarrollar falla orgánica porque no le llega oxígeno al hígado, al riñón, al corazón y entonces empiezan a tener problemas cardíacos y todos esos se han visto que son factores que llevan a que estos pacientes desafortunadamente fallezcan. Entonces, este tocilizumab, los esteroides y el plasma convalesciente, tanto se ha hablado del plasma convalesciente. Ha sido un poquito complejo el uso del plasma. ¿Por qué? Porque no es nada más decir, sácale sangre a alguien que ya tuvo COVID. Ahora que se están empezando a hacer las pruebas serológicas en México, la gente se ha dado cuenta de que tuve COVID y tengo nada más uno. Tuve COVID y apenas y tengo anticuerpos. Y lo más importante es que realmente el anticuerpo que va a lograr disminuir la actividad del virus se llama anticuerpo neutralizante. Es un anticuerpo que neutraliza una proteína que se llama S que tiene el virus. Y entonces, la gente que tiene anticuerpos neutralizantes pues es la que tiene la mejor posibilidad de donar ese plasma para pacientes que están padeciendo la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que el realizar anticuerpos antineutralizantes es muy complicado. No es fácil determinar anticuerpos neutralizantes. Entonces, puedes tomar anticuerpos como un proyecto para ver la inmunidad de la población. No sabemos cuánto tiempo va a durar la población inmune que ya se curó, pero puedes empezarte a dar cuenta cómo está la población en cuanto a inmunidad. Y lo otro es para donar plasma. Antes de que sigas con eso, porque es una pregunta que mucha gente me ha hecho y me hago yo misma. ¿Cuál es la actitud ahora que ya se están haciendo las pruebas serológicas? ¿Cuál es la actitud o el comportamiento que la gente ya puede empezar a tener si salen pruebas positivas de IgG? O sea, salen que sí ya tienen anticuerpos protectores. ¿Debe de cambiar la conducta? La conducta debe de cambiar en el sentido de que tienes menos riesgo de volverte a enfermar y evidentemente tienes menos riesgo de transmitir la enfermedad. Ahora, yo, mi recomendación personal es todavía usar todas las medidas que estamos teniendo. Una, porque la persona que está asustada de que le puede dar COVID y te ve a ti sin mascarilla y no estás haciendo las medidas de higiene, pues ni modo que tengas un letrero que diga soy inmune. La otra es que si te pones un letrero que soy inmune, la pregunta es ¿a cuánto tiempo? ¿En qué cantidad? Es decir, todas esas respuestas nos faltan. Pero es evidente que mientras más su inmunidad haya, porque lo hemos visto ahorita, por ejemplo, en la área de Lombardía, en donde la gente está más relajada, no ha habido un número alto de contagios, es decir, sí debe de haber una inmunidad importante a nivel poblacional, pero yo les recomiendo que continúen con medidas siendo más laxos en el poder visitar a algunas personas, en el tener mayor tranquilidad de que pueden tener una vida más normal. De ahí a vivir como vivíamos antes, yo creo que eso tenemos que irnos paso a paso, saber cuánto tiempo está durando la inmunidad, todas esas preguntas que todavía no tenemos respuesta y que las vamos a tener. Ahora, no da la impresión que en China, que fue el primer lugar en donde apareció la epidemia, estemos teniendo nuevos casos de casos anteriores, es decir, segundos contagios o terceros contagios. Entonces, eso me haría pensar de que la inmunidad va a durar un tiempo. También se ha hablado de que como la inmunidad en caso de SARS-1 y MERS, que son virus primos hermanos de este, duró hasta 18 meses, puede ser que la inmunidad de este virus también sea larga y mientras más larga, pues mayor posibilidad hay una de vacuna. Entonces, ¿qué medidas? Yo les diría, continúen con el uso de su mascarilla, si pueden utilizar ahora que está muy de moda, la careta, háganlo, tenemos que ser muy solidarios con los demás, hacerles sentir a la gente que está alrededor segura. Si yo llego a un restaurante y soy inmune y no uso nada de eso, lo único que voy a hacer es incomodar a todos los demás en una situación en donde si queremos reabrirnos a la economía, pues debemos de dar seguridad, tanto los trabajadores como los comensales, como los clientes, como todos. Ahora seguimos con lo de los tratamientos, pero ya que hablas de las mascarillas, no sé si te llegó la gente, ya sabes cómo circulan estos avisos de cuidado porque si usas la mascarilla entonces te puedes intoxicar con tu propio dióxido de carbono, por favor, puedes explicar que eso no puede. Eso no sucede, eso fue, entonces hay muchas leyendas urbanas, no estás metido en una bolsa de plástico como para que estés respirando tu dióxido de carbono, incluso marcas deportivas ya sacaron sus cubrebocas para corredores. También un mensaje ahorita es, si no vas a ser el mejor tiempo en el maratón, porque ni siquiera hay maratones ahorita, pues entrena más light, no tienes que ser el mejor tiempo del mundo ahorita, cuídate, usa tu mascarilla, no te vas a morir de dióxido de carbono, probablemente disminuyes tus tiempos porque sí, yo que hago un poquito de ejercicio con la mascarilla, sí cuesta trabajo, pero la realidad es que usemos mascarilla, ahorita es importante, y también eso que dices creo que lleva otro mensaje, me da mucha tristeza ver que los niños les cuesta mucho trabajo usar el cubrebocas, y si ven que sus papás no lo usan, no lo van a usar nunca, y es muy probable que para el regreso a las actividades escolares tengamos que usar cubrebocas todos, no se va a morir ningún niño ahogado por cubrebocas, y si los niños son los más asintomáticos y los que más pueden estar dispersando el virus, lo vemos en las videos de Corea y de China como llegan todos los niños con sus cubrebocas, hay que educarlos a que sí se puede, va a ser por un tiempo, no vamos a usar cubrebocas el resto de nuestra vida, nadie se va a morir intoxicado por dióxido de carbono, creo que ese fue un mal mensaje que llegó por ahí, que hay que eliminarlo. Ok, están empezando a llegar preguntas, Paco, entonces quiero invitar a la gente que está conectada ahorita en el Facebook que nos manden por el Facebook las preguntas para que las podamos ir haciendo, ya las estamos juntando. Quería yo de ahí seguirme porque hablaste de los niños y ahora regresamos a que acabes con lo de los tratamientos y hablemos de vacunas, me gustaría nada más comentar un punto porque hablaste de los niños y del regreso a clases y lo platicamos tú y yo hace poco, la importancia, quizás este año de sí ponerse la vacuna de influenza. ¿Qué opinas al respecto de irnos mentalizando de que ante la situación no queremos dos epidemias simultáneas? Totalmente de acuerdo. A ver, estos mensajes, es que yo me puse la vacuna de la influenza y de todas maneras me dio la influenza, por eso no me la pongo. A ver, ninguna vacuna es 100% efectiva. La situación aquí es igual que con la inmunidad. Si yo pongo la vacuna a toda la población y la vacuna tiene un 70, 80% de éxito, la posibilidad de diseminación de la influenza en esa población va a ser mucho menor. Es decir, yo no solamente me pongo la vacuna para protegerme a mí, eso hay que entenderlo. Me pongo la vacuna, me protejo a mí y protejo que yo sea alguien que pueda contraer influenza y contagiar a más personas. Entonces, mientras más se disemine la idea de que necesitamos ponernos una vacuna mejor y sí, efectivamente, te puedes poner la vacuna y te puede dar influenza, pero si yo ahorita les digo ya hay una vacuna por COVID, bueno, empezarían las colas larguísimas y la influenza es una enfermedad que también mata a muchos individuos al año y la gente no se la pone. Entonces, es un momento muy importante empezar a hacer conciencia de esto, de educar a nuestros hijos en que les tocó vivir una época de cubrebocas, que les tocó una época de confinamiento, que les tocó una época en donde tenemos que ser mucho más cuidadosos con los lavados de manos, con la higiene. Ayer, alguien me comentaba en una plática con muchísima razón, me dice, oye, ¿sabes que he visto menos enfermedades gastrointestinales en los niños? ¿Por qué? Pues porque están usando más higiene, entonces, estás cuidando más a los niños y esta época que habitualmente es de grandes cantidades de infecciones gastrointestinales han disminuido solamente por mejorar la higiene. Y, Paco, ahora me están preguntando sobre los guantes, el uso o no uso de guantes. Para mí, los guantes es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque los guantes también puedes contaminarte del virus y después tú mismo contaminarte a ti o contaminar a otra persona. Es mucho más efectivo el lavado de manos con agua y con jabón que el estar usando guantes. A lo mejor el guante lo único que te recuerda es que estás enfermo o que puedes tener contacto o que tienes que tener cuidado. Yo les recomiendo en lugar de usar guantes usen gel, usen agua, lávense las manos con agua y con jabón cinco veces por hora. La verdad es que si logramos ese hábito, como te comentaba, la disminución de las enfermedades gastrointestinales es algo evidente de que lo único que hemos cambiado es mayor higiene. Y Paco, ya nada más para seguir con las preguntas, ya me estoy clavando con las preguntas, de equipo de protección personal, están preguntando qué tapabocas, cuáles son los cubrebocas que recomiendas utilizar. Mira, más que cuál cubrebocas que lo hagan bien, porque pueden tener un cubrebocas N95 que no deberían de tener porque esos son para los trabajadores de la salud y lo tienen puestos a la mitad de la boca y entonces la nariz está por fuera, no está bien utilizado. Algo que te cubra la nariz y la boca que te dé espacio para que esté tapada la parte lateral y que puede ser, hay cubrebocas de tela, los quirúrgicos azulitos que se usan, todos esos pueden ser adecuados. Dejen los KN95 y los N95 para los trabajadores de la salud porque esos sí son importantes como parte del equipo de protección personal. Los otros, ya hay diseños, hay marcas de ropa que están sacando cubrebocas, la verdad es que usa uno pero apréndelo a usar bien y después de un tiempo quítate el cubrebocas y cámbialo. Podemos agarrar la moda así como se usaban los turbantes en un momento, ahora empezar a usar cubrebocas por un tiempo y la verdad es beneficio. Ha demostrado ya la misma Organización Mundial de la Salud que se tardó tiempo en decirlo, ya dijo, sí, el cubrebocas sí sirve. Entonces, usémoslo. Y hay que cambiarlo, no nada más hay que tenerlo ahí en la entrada de la casa. Así es. Ok. Están preguntando si se han asociado las complicaciones en pacientes asmáticos con COVID. Ok. Aquí lo que sucede es hay pacientes asmáticos que ya tienen un daño pulmonar. Esos sí pueden tener mayor problema. Lo que le pasa a los pacientes asmáticos es que generalmente las infecciones desencadenan esos espasmos bronquiales que tienen los asmáticos. Es decir, les da virus incisial respiratorio o rinovirus o adenovirus y hacen un ataque de asma. Igual puede pasar con COVID. Que hagan un ataque de asma porque tienen un virus que está afectando la vía respiratoria. No necesariamente quiere decir que te va a ir peor, pero vas a tener que estar vigilando en una situación más especial el que puedas tener un ataque bronquial por una infección que ahorita puede ser COVID. La mayor parte de las personas que no tienen daño estructural pulmonar no deben de tener mayor riesgo. Lleven su tratamiento contra el asma. Seguimos con los tratamientos y regresamos ahorita a más preguntas. Entonces, ¿te pongo la diapositiva? Sí, please. A ver. Tenía dos, una que te quería enseñar que era muy interesante y que sé que a ti te va a interesar mucho. Bueno, espero que a todos también. ¿Esta? Aquí puse lo del... Te pongo... Fíjate, esta te la puse por lo siguiente. Esto estuvo el 4 de mayo, el 4 de mayo por el Massachusetts General Hospital y quiero que veas esta parte que dice acá en tratamiento. Dice, no se usen esteroides de rutina. ¿Por qué traté de traer esta tabla? Porque mucha gente dice, oye, pero, es que tú decías que era bueno esto y ahora no. Pero es que, ¿por qué? Porque es una enfermedad nueva y estamos aprendiendo. Esto es de uno de los mejores hospitales del mundo y esto es de hace un mes y decían, no uses esteroides en forma rutinaria. Y el estudio, específicamente, de Recovery, muestra que tienen beneficios y utilizas de exametasona, que es un esteroide, desde que el paciente empieza a tener hipoxemia. ¿A qué quiero mandar este mensaje? Que esto es dinámico. No hay que pensar que esto ya es ni la panacea ni tampoco es muy, muy malo. Se dijo con la hidroxicloroquina, es buenísimo. Luego se dijo, no, es malísimo. Y la realidad es que no es ni bueno, ni tan bueno, ni tan malo. Está en ese periodo en donde si lo usas en forma adecuada, te puede funcionar. Y esto lo traje por eso. No para criticar al marcianero, absolutamente no, sino porque estamos viendo y como no hay suficientes estudios controlados, porque además es muy difícil hacer un estudio controlado en una enfermedad tan grave. Los estudios controlados habitualmente utilizan un medicamento contra placebo. Pues aquí, placebo, o sea... ¿A quién decides no darle medicina y darle placebo? Oiga, si me van a poner en ese estudio, pues que me toque el que es el medicamento, no me vas a tocar el del placebo, ¿no? Por eso es tan difícil y por eso ha sido tan complicado mencionar si funciona o no funciona. Cuando hubo la controversia del tocilizumab, había personas que dijeron es que no es un medicamento fundamental. O sea, fundamental, fundamental es una buena unidad de terapia intensiva, pero es un medicamento que funciona y que necesitamos. Y afortunadamente nos ayudaron mucho y el cofepris nos ayudó a liberarla y lo tuvimos rápido. pero la idea de decir es un medicamento ¿por qué? Porque si es un medicamento de los pocos que tenemos que nos funciona. Dexa, qué bueno que se anexa al grupo de nuevos medicamentos, pero si tú hubieras visto esto antes y yo te hubiera dicho te voy a sustituir el tocilizumab por dexametasona, pues venía antes la recomendación de cuidado con los corticoesteroides. Claro. Vamos aprendiendo. Es que eso es muy importante, que esto es dinámico y hace quizás tres meses la propia OMS dijo no usen cubrebocas y ahora es fundamental usar cubrebocas y creo que eso es la importancia de seguir platicando porque está evolucionando, estamos aprendiendo mientras volamos el avión. Así es. Y bueno, esto te lo puse en cuanto a las vacunas, más o menos es un promedio de las vacunas de los estudios que hay. ¿Qué quiere decir un estudio preclínico? Apenas estoy diseñando el tipo, la molécula, hay, aún no se prueba en humanos, se empieza a probar en animales, hay más de 125 proyectos de vacunas a nivel mundial, de esto tiene que pasar a la fase 1. ¿Qué quiere decir? La fase 1, lo más importante siempre en vacuna es determinar que la vacuna es segura porque no puedes desarrollar algo que te genere un daño. Lo primero es saber que la vacuna que estás desarrollando no tenga un daño. En fase 1 hay 8 vacunas, están siendo diseñadas para valorar la seguridad y la dosis que se necesita de la vacuna y que esa dosis no sea algo que lastime a la persona. Y la fase 2 es ya un estudio en donde se hace a un gran número de personas volviendo a valorar seguridad. Por eso cuando dicen las vacunas no son buenas porque producen efectos colaterales, pues hay vacunas que se utilizan en dos millones de personas y tienes tres que tienen un efecto colateral y entonces pues tienes que valorar que tienes un millón novecientos noventa y siete mil novecientos noventa y siete personas que sí les funcionó la vacuna y tienes tres que tuvieron efectos colaterales. La fase 3 es cuando ya hay un uso expandido y ya no solamente ya sabes que la vacuna es segura y ya lo que quieres es valorar eficacia y esas ahorita ya tenemos dos vacunas lo cual es muy buena noticia porque ya hay dos vacunas que ya llegaron a la fase 3. ¿Y para cuándo crees ya tenerlas Paco? Pues mira AstraZeneca Oxford que es la siguiente diapositiva la que te quería comentar ellos piensan que esta vacuna puede estar ya en finales de septiembre principios de octubre. La verdad sería un tiempo récord. Recuerda que hay vacunas que tenemos años décadas como la del VIH que no ha llegado. ¿Por qué? Porque el virus es complejo porque hay mutaciones porque hay diferentes genotipos. Bueno, aquí da la impresión de que sí. Ahora, hacer una vacuna es complejo porque hay diferentes formas de hacerla. Aquí te puse las cuatro principales. La vacuna puede ser genética lo que agarras es tomas genes del RNA o sea, tomas parte de la estructura del virus recuerden que es un virus RNA el ribonucleico y entonces diseñas una proteína que tenga un compuesto que tenga esos genes lo inyectas y entonces se generan anticuerpos contra pues prácticamente la nucleocapside. Esa es la vacuna de Moderna que también sacó en que iba a tener éxito está en fase 2 es decir, está en la fase de seguridad en fase 3 aparentemente va a empezar el mes que entra y bueno, es bueno tener una vacuna genética porque hay vacunas genéticas el de la hepatitis B es una vacuna genética y tienen buenos resultados. La que está teniendo éxito ahorita y de la que más se habla es de la AstraZeneca y aquí lo que hacen es tener un vector viral ¿qué quiere decir un vector viral? que el considera el caballo de Troya está métese en este caso es un adenovirus de un chimpancé pero tiene en su estructura muchas componentes del virus del COVID-19 y entonces lo que haces es generas una respuesta muy vamos a decir potencializada al vector y a las partículas del virus es generar como una respuesta que tiene mucha fortaleza esta es la vacuna que está en combinación AstraZeneca además interesante AstraZeneca pues es un gigante de la producción industrial que se une con el instituto Jenner Edward Jenner fue el papá de las vacunas y entonces se unen ellos dos uno en la investigación otros en la producción tanto así que dijo AstraZeneca no se preocupen para principios de octubre tendremos un billón de dosis o sea mil millones de dosis esto es importantísimo esto es importantísimo porque no nada más es probarlas sino también hay que producir las dosis y distribuirlas y que lleguen a todos lados ahora están en fase 3 tienen esa combinación interesante entre un instituto de investigación con una compañía enorme de producción entonces está interesante porque te da la impresión de que esto sí puede ser algo que tenga futuro luego están algunas que lo que utilizan es el virus no solamente tiene RNA sino también tiene unas proteínas que produce el virus que ayudan a formar la estructura y esos son el grupo 3 de vacunas de ahí hay una que se llama Novavax que está en fase 1 o fase 2 o sea apenas está más desarrollándose y algunas vacunas sobre todo de las vacunas que nosotros utilizamos como la vacuna de la fiebre amarilla como la vacuna del sarampión de la parotiditis de la rubiola son vacunas de virus vivos atenuados esto es importante porque muchas de estas vacunas no se pueden utilizar en gente inmunocomprometida por decirte algo hace muchísimo que no tenemos casos de poliomielitis pero hay casos de poliomielitis por vacuna ¿por qué? porque desafortunadamente lo recibe una persona que está muy inmunosuprimida y desarrolla de una vacuna atenuada una forma de la enfermedad entonces estas vacunas de virus vivos atenuados tienen que tener una fase de seguridad muy alta porque realmente lo que estás inyectando es un virus que produce la enfermedad pero de una forma atenuada y depende de que la atenuación no vaya a generar una mala inmunidad y que tampoco vaya a ser tan fuerte como para que te produzca enfermedad pero eso es una de las formas ya de tiempo en como se han generado muchas vacunas virales y la gran ventaja de ellas es que habitualmente producen una inmunidad muy prolongada porque es prácticamente tener la mini enfermedad y cuando tienes una enfermedad habitualmente produces muchos anticuerpos pero como te digo esto está todavía en fase de yo te diría tiempo la de AstraZeneca Oxford es la que ha generado la mayor expectativa pero que bueno que hay tantas ¿no? te estaba hablando de 150 proyectos o sea son ya prácticamente 200 vacunas entonces hay esperanza sí hay esperanza y aquí aquí me están preguntando este ¿a quién creer cuando dicen que el próximo año saldrá la vacuna? y es que es cierto digo no tenemos una bola de cristal exacto yo creo que a ver nadie te puede decir si sí y nadie te puede decir que no AstraZeneca dijo que a finales de septiembre suena a una apuesta muy grande pero bueno ellos ven como una posibilidad viable no tendrían por qué decir esto si no lo ven y además afortunadamente eso genera una competencia y una carrera por quién va a tener la vacuna que es realmente algo que sí sucede hay muchos intereses y entonces si alguien dice yo voy a tener la vacuna para septiembre pues los demás tienen que apurarse y entonces pues es una forma de estimular a la ciencia para que tratemos de tener la vacuna lo antes posible y lo más seguro posible por eso también el hincapié porque las vacunas no se producen relativamente rápido en un laboratorio pero como tú dices hay que probarlas y ver que son seguras y que no generen un problema mayor que el que están tratando de solucionar Paco hay muchas muchas dudas hemos recibido muchas preguntas y sigan mandándolas si quieres más o menos voy en orden pero varias están encaminadas un poco a las pruebas serológicas de dónde se pueden hacer si hacérselas en el hospital o hacérselas los kits caseros esa es una y segunda si alguien tuvo COVID y una prueba de PCR positiva o sea estuvo diagnosticado con COVID y luego la prueba serológica sale negativa ¿por qué? Bueno porque las pruebas serológicas igual que todas las pruebas no son perfectas o sea la misma prueba de PCR tiene un 15% a veces hasta 20% de posibilidades de dar falsas negativas es decir el paciente si tiene COVID y la prueba le dice falsamente no lo tienes es una falsa negativa el problema con las pruebas serológicas y las pruebas de cassette es que lo que tienen es una falsa negativa muy alta es decir hay en las pruebas de cassettes de cassettes que tienen un 30% de sensibilidad es decir de cassettes hablas de los caseros de los kits que se hacen en casa que te sacas una gotita de sangre exacto y esa tiene dos grandes desventajas uno han salido 200 o sea hay en todos lados entonces luego me mandan fotos me dicen oye ¿qué opinas de esta prueba? la primera vez que la veo entonces ¿cuáles son sus estándares de calidad? ¿con quién la validaron? es complicado porque cada vez salen más de esas y hay como te digo hay algunas que tienen 30% es decir de cada 100 personas que son inmunes solamente detecta 30 y entonces va a ser una de esas que te va a decir oye yo tuve COVID y me está saliendo negativo pues sí te está saliendo negativo porque la prueba que estás teniendo ahora las pruebas más serológicas que están haciendo los laboratorios tienen 90 95% de posibilidades de ser sensibles es decir va a haber un 10% todavía de personas que no alcanzaron buenos títulos de anticuerpos ahora estamos titulizando algunos anticuerpos no todos no estamos titulando todavía anticuerpos neutralizantes más que por algunas de investigación no quiere decir que no seas inmune tampoco el que tengas nueve quiere decir que va a durar dos años inmune no porque algunos me dicen mira mi título es enorme ya soy inmune para el resto de la vida no esas partes son las que tenemos que tener un poco más de evidencia un poco más de evidencia científica para decir tal anticuerpo te va a durar o te va a ayudar a tanto tiempo eso nos va a llevar tiempo pero ¿por qué te sale negativa si tuviste una prueba de COVID? probablemente es porque eres de ese porcentaje pequeño que no alcanzó un nivel de anticuerpos que detecte la máquina no quise que no los tengas pero no están tan altos para detectarlos eso quiere decir que te vas a enfermar más no eso quiere decir que te vas a durar menos tiempo inmune no y eso quiere decir que no sabemos bien qué te va a pasar con eso ahora por eso mismo te comento pues que mantengamos las medidas de cuidado si te estamos diciendo que disminuyen las enfermedades gastrointestinales que si seguimos con estas medidas a lo mejor va a disminuir la influenza sigámoslas ahorita mientras logramos encontrarle esta cuadratura al círculo porque si está complejo que hay muchas preguntas de inmunidad que todavía están en el aire claro ahora correr al aire libre con o sin cubrebocas yo les recomiendo que lo hagan con cubrebocas hay gente que corren áreas muy aisladas en donde pues no se va a poner en contacto con otra persona hay gente que cuando vea a otra persona se sube el cubrebocas hay un estudio que motivó muchísima controversia de Dinamarca en donde mostraron que una persona que iba corriendo que tosía esas partículas de secreción bronquial podían afectar a la persona que venía atrás y de ahí se ha hecho esto insisto yo creo que estamos en un periodo como lo dijimos desde el primer programa el mundo cambió usemos cubrebocas un tiempo si vas a correr y te cansas por usar cubrebocas pues corre menos no va a pasar nada estás moviendo tu cuerpo o sea no vas a dejar de ser un corredor bueno porque durante un par de meses no vas a correr como tú quisieras vamos a hacerlo así yo recomiendo que uses cubrebocas ahora si estás en un lugar abierto donde no hay nadie más pues quítate el cubrebocas y corre pero si va a haber más gente ten esa solidaridad con los demás creo que es muy importante lo que estás diciendo porque sí es entender entender muy bien cómo se propaga el virus o sea en espacios cerrados pues es que hay que ser mucho más conscientes cuando hay más gente hay que ser mucho más conscientes al aire libre si estás con las mismas personas con las que estás en casa pues quizás no tienes que usar cubrebocas para estar con tu familia ¿no? entonces es muy importante la respuesta ahora es depende o sea muchas preguntas su respuesta ahora es depende si quieres correr si quieres correr sin cubrebocas pues corre a las cinco y media de la mañana a la hora que no haya más individuos porque a mí me pasa que sales a caminar con tu cubrebocas y vamos caminando y ves gente que te viene corriendo de frente sin cubrebocas viene ufando y dices oye por favor mejor si quieres correr sin cubrebocas pues corre a otra hora en donde no estemos más gente caminando y que estemos cumpliendo con las medidas que tenemos ¿no? ok este acá hay una pregunta muy específica dice mi hija salió positiva de COVID y todos los demás miembros de mi familia no estamos en casa todos pero ¿puedo acompañar en su cuarto a mi hija con cubrebocas sin tocar nada? si no eres persona de riesgo es decir si alguno de los familiares de esa niña o de esa mujer de esa señorita está con factores de riesgo esa persona que se mantenga aislada los demás pues seguramente si ya salió positiva recuerden que hay un periodo de contagio pre síntomas pues la mayoría van a estar infectados pero si hay alguien de riesgo pues esa persona traten de que no esté en contacto con ella porque pues si se enferma puede tener una complicación la mayor parte de las familias se infecta el papá la mamá los dos hijos o los tres hijos y al final acaban todos saliendo de la enfermedad lo que pasa es que como los niños son asintomáticos lo que sucede muchas veces es que ves que el papá y la mamá tienen síntomas el papá más que la mamá y los dos niños no tuvieron nada y entonces al final genera un poquito de angustia y quiénes sí se enfermaron y quiénes no las pruebas serológicas pueden ayudar para eso pero necesitamos mejores pruebas serológicas todavía se están mejorando y bueno pues eso nos va a ayudar mucho en el futuro este Paco y a partir de qué edad usar cubrebocas los chiquitos los niños yo diría que tratemos de que lo usemos desde lo más chiquito posible si van a ir a la escuela si tú tienes un niño empiezan a enseñar a que se puede usar cubrebocas y si tú lo usas que sea una moda que el niño entienda ¿por qué? porque los niños son los más asintomáticos en España salió en las guías de las escuelas que a partir de cuarto de primaria que porque de cuarto de primaria para abajo los niños tienen pues menos cuidado con el uso de cubrebocas se lo mueven más etcétera pero el problema es que bueno España ya bajó bastante la curva ahorita si yo te diría empecemos clase ahorita sería necesario que todos usaran cubrebocas porque si hay algún lugar donde va a haber mucha transmisión escuelas iglesias templos cines teatros lugares cerrados entonces si los vas a usar ahorita vamos a ver cómo estamos en agosto septiembre y entonces platicamos pero el uso de cubrebocas lo deberíamos de hacer algo que nuestros hijos sean realmente conscientes no vamos a ahogar a ningún niño con cubrebocas eso también tenemos que entenderlo si 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 hay que predicar con el ejemplo precisamente aquí sobre los espacios abiertos hay una pregunta que si pueden ver a sus nietos en espacios abiertos cuidando la sana distancia si es una pregunta que hacen mucho los abuelos están desesperados porque no han visto a los nietos los nietos quieren ver a los abuelos lo ideal es que mejoremos nuestro semáforo el semáforo está un poquito difícil de entender pero lo ideal es que no hubiera una transmisión tan alta en la población para que entonces pudieras asumir que ya no hay tantos contagios y entonces que podamos a poder volver si vas a ver a tus nietos si usa tu careta tu cubrebocas que el niño use cubrebocas porque luego muchas veces el abuelo está perfectamente protegido y el niño no y entonces el niño a la hora de darle un abrazo o que sin querer se puede contaminar y luego de ahí puede venir una infección entonces si van a verlos pero los dos con sana distancia y los dos con protección este Paco una pregunta más acá hay una duda y veo que no quedó claro el tema de la dexametasona que es una cortisona la gente tiene en sus casas cortisonas entonces por favor que vuelvas a repetir que en casa no se usa la cortisona porque están preguntando acá si en qué momento pasar de tomar paracetamol en casa a prendizona lo debes la respuesta es cuando tengas hipoxia cuando tengas baja de oxigenación pero te lo debe de monitorizar un médico porque yo le diría a esa persona si eres diabético si eres hipertenso tienes que modificar tu esquema de tratamiento porque te va a subir la presión te va a subir el azúcar y eso lo tiene que monitorizar alguien no es que yo estoy no juguemos a ser médicos esta enfermedad está lo suficientemente difícil para los médicos como para que los que no son médicos traten de entenderle incluso hay recetas de mismos médicos que dicen bueno o sea ¿por qué le estás dando esto al paciente? no hay necesidad de yo creo que el que tengas de exametasona bueno ya la tienes ahí guárdala pero no la uses porque sale una prueba de COVID positiva ni vayas a comprar hoy puede ser contraproducente porque estás bajando la respuesta inmune cuando más la necesitas que es al principio exacto ese punto qué bueno que lo tocaste la gente que está tomando de exametasona profiláctica lo que va a hacer es deprimir su sistema inmune y cuando tengan un mes COVID su sistema inmune va a estar deprimido y entonces puede ser una persona que no era de riesgo que ahora sí sea de riesgo correcto no tomar cortisona pienso que eso es importante y acá había una pregunta al respecto que es sobre la nariz si se puede si está indicado los esteroides nasales no están indicados a menos de que tengas un problema nasal o sea a ver lo que está previniendo el esteroide es inflamación no previene que llegue el virus y se instale no es un antiviral e incluso los primeros estudios que se hicieron con corticoesteroides y por eso era lo que decía el Mass General vieron que los pacientes que tomaban esteroides duraban más tiempo eliminando el virus entonces por eso dijeron el aclaramiento viral se prolonga y no usen esteroides entonces usar esteroides nasales para protección no para nada entonces yo nada más te quiero decir que estoy sorprendida de este virus existe en la literatura médica algún virus con estas características que por un lado pasa sintomático que por el otro causa trombos y efectos en el sistema nervioso central ¿qué es esto? ¿existe algo así Paco? es realmente pues es una situación muy muy especial este de ahí han venido tantas teorías de que si este virus es realmente un virus creado en el laboratorio si es un virus la verdad es que si es un virus que tiene un comportamiento muy muy complejo por eso ha sido tan difícil su control por eso sabemos que lo único que sirve es el confinamiento y el confinamiento desafortunadamente no es el confinarse algunos eso es lo que ha pasado en México que dicen es que no sirvió de nada confinarme 100 días porque salvo y todavía hay mucha infección es que los países que tuvieron éxito en el aislamiento no es que se empezaran a aislar poco a poco sino se tienen que aislar todos en un tiempo determinado si tú no aislas a toda la población entonces no logras control del virus esa es la situación entonces si es un virus que puede ir desde asintomático hasta morirte y que también tienes espectros en donde tenemos un paciente de 103 años que pasó inadvertido y es asintomático y tienes un niño que tiene estas complicaciones raras que no sabemos si el Kawasaki o el síndrome inflamatorio multiorgánico pediátrico que así se llama es parte del virus o es una reacción tardía o sea estamos el virus ha sido un reto en todo sentido en el epidemiológico en el tratamiento en la cuestión económica o sea el virus ha vuelto de cabeza al mundo es el tsunami nuevo del mundo y quizás para ya acabar preguntarte entonces esto va a acabar porque aquí están preguntando algo muy interesante ¿llegará el momento en que todos estemos contagiados? Esa es una pregunta que hacen mucho si tú ves las infecciones llega un momento en que por el número de gente que es inmune se logra disminuir la transmisibilidad del virus entonces eventualmente puede haber gente que nunca padezca el COVID y nunca lo llegó a padecer sí mientras para eso hay que llegar a una población inmune muy grande ¿cómo? a través de mucho tiempo de exposición o a través de una vacuna eso es lo que va lo que evita que el virus continuara circulando pero la realidad es que si dices una forma para lograr que desaparezca el virus pues es que la mayor parte de la gente lo tenga y tenga anticuerpos ahora ahí entonces asumimos que si tenemos anticuerpos nos van a durar el suficiente tiempo para no volvernos a enfermar entonces tampoco es una respuesta que yo te diga si a todos nos da ya se acabó el virus no sabemos porque si queda gente que no desarrolló una inmunidad fuerte pues a lo mejor esa gente en ocho meses vuelve a tener un cuadro y empieza otra vez la diseminación por eso es tan importante vacunas buscar medicamentos adecuados tener estos estudios controlados todo esto que se está haciendo en pro de la humanidad la ciencia ahora sí en pro de la humanidad es cuando más beneficio va a tener pues Paco te quiero agradecer en nombre mío propio y aquí te están mandando muchos saludos y te están diciendo que has sido fundamental para poder entender la pandemia así que gracias por darnos este espacio aquí en Enlace Judío te agradecemos muchísimo tu tiempo y pues que realmente te 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 expliques con esos detalles todo lo que hasta ahorita entendemos que quizás tenemos todavía más preguntas que respuestas sobre el coronavirus pero sin embargo esas respuestas que han estado saliendo nos poco a poco están poniendo piedritas para ir trazando un camino de salida y pues ha sido fundamental así que gracias Paco te agradezco a ti mucho porque me das voz y porque además me entrevistas y porque platicamos muy a gusto y haces muy buenas preguntas y me siento muy a gusto cuando hacemos este tipo de charlas que como médico es tu trabajo o sea como médico la educación es el trabajo más importante que tiene un médico al final del camino ¿Un mensaje ahora que estamos en este semáforo que está un poco que no sabemos exacto qué color está seguir en casa? Yo creo que está en el color en donde todavía nos tenemos que cuidar ese es lo que ese sería el color que yo les diría no hay ni blancos ni negros ni amarillos ni rojos ni verdes es un color en donde todavía tenemos que cuidarnos sé que hace un mes dije las próximas dos semanas y parece que estas semanas se van prolongando y prolongando va a llegar un día los que hemos pasado este confinamiento los que seguimos seguimos aquí esperando que se abra un día hay gente que ya perdió esa oportunidad y esa gente ya no tiene esa posibilidad entonces sí hemos logrado algo estamos vivos acá y suena muy cruel y muy duro pero esta enfermedad se ha llevado a muchos se ha llevado a más de medio millón de individuos seguro entonces estamos aquí podemos seguir vamos a seguir le echando ganas echarle ganas un abrazo desde la distancia gracias saludos gracias bye gracias